Por su parte, la diputada Yanivel Ábrego habló sobre la pérdida de liderazgo de Rómulo Rux dentro del cambio democrático y las posibilidades de una alianza con RM y otros partidos de cara al 2024. Amables televidentes del noticiero estelar de Next Noticias, hoy me encuentro con la diputada Yanivel Ábrego que ha mantenido una reunión con el expresidente Ricardo Martinelli y la bancada que le ha apoyado a usted en esta, digamos, separación un poco del señor Rómulo Rux dentro del partido cambio democrático. Primero hablemos de las razones de esta reunión. Bueno, hoy nosotros, la bancada mayoritaria, que hay que dejar muy bien claro que aquí está la absoluta mayoría de la bancada, 15 diputados de 18 es una bancada mayoritaria. Hemos decidido visitar a nuestro compartidario, fundador de Cambio Democrático, en un momento de solidaridad, en su tema de salud. Todos sabemos que está pasando por los quebrantos de salud de su operación y la bancada mayoritaria decidió hacerle la visita para que hablemos tema de país, que hablemos tema del futuro, del futuro que los panameños y hacia dónde nos debemos enrumbar, que hablemos de los verdaderos problemas que tiene el país cuando Cambio Democrático gobernó, le iba mejor a la gente, había más economía, había más trabajo, nos iba mejor a todos y nosotros pues justamente siempre hemos dicho y la bancada decidió venir a conversar con el expresidente Martinelli. Nunca estuvimos de acuerdo de que Ricardo hiciera RM, nosotros siempre abogamos porque en la mesa se abrieron un espacio en Cambio Democrático y que Ricardo se sentara junto a nosotros y caminara el país, recorriera el país para que garantizáramos a los panameños gobernar en el 24. Hoy este grupo mayoritario de diputados viene, se reúne con Ricardo y pues hablamos de los proyectos a futuro y hablamos de los problemas que hoy le aquejan a los panameños. Antes de hablar de futuro, hablemos entonces primero del pasado, porque usted menciona que nunca debió haberse ido el señor Ricardo Martinelli de Cambio Democrático, pero en el momento en donde se da esta disputa por la presidencia del partido, usted apoyó al señor Rómulo Rux, ¿qué ha pasado? En ese momento, y tenemos que ser muy claros, Ricardo estaba detenido en Estados Unidos, Varela quería acabar con Cambio Democrático y nosotros tuvimos que armarnos y utilizar las herramientas necesarias para salvar a Cambio Democrático y lo logramos. Yo fui parte de ese movimiento pensando en los ideales claros de que CEDEV volviera a gobernar en el 2019. Lastimosamente no lo logramos, lastimosamente por los ideales que yo soñé, no queda nada en el partido. Yo soy la secretaria general actual y lo primero que hizo el presidente del partido fue quitarme la firma como secretaria general. Entonces, por eso que se ha generado este movimiento mayoritario dentro de las estructuras de Cambio Democrático, buscando la renovación de la Junta Directiva, porque por lo que soñamos, por lo que buscamos, no queda nada de ese lado. Entonces, esta ruptura con el señor Rómulo Rux ya viene de hace un tiempo. ¿Qué ha hecho que en este momento entonces ustedes decidan buscar al señor Ricardo Martinelli? Mira, yo apoyé al presidente del partido como candidato presidencial hasta el 5 de mayo del 2019, porque soy una mujer de principios y de palabras, y por eso lo apoyé hasta el 5 de mayo del 2019. Y el expresidente Ricardo Martinelli también lo apoyó. Usted recuerde, desde la llamada al teléfono público, el Renacer hizo un aporte importante a la candidatura del presidente del partido actualmente. Nosotros realmente queremos ser gobierno, queremos tener un partido organizado, fortalecido, capacitado, que tome en cuenta las bases, que tome en cuenta la membresía, y que los tengamos motivados para garantizar el triunfo en el 24. Eso es lo que busca este movimiento. Entonces, ¿a quién representa el señor Rómulo Rux? Bueno, que lo diga en las urnas, nosotros representamos, yo ya a nivel, abre o represento, 11 representantes de corregimiento, 49 convencionales y más de 15.000 inscritos en el circuito 8-2. El diputado Junior Herrera representa a 10 representantes, 2 alcaldes, 34 convencionales y a más de 10.000 inscritos en el circuito 8-3, que es Chame. Estamos hablando, el diputado Nelson Jackson en el 3-2 representa a 8 representantes, 2 alcaldes, 26 convencionales y más de 8.000 inscritos en cambio democrático. Entonces, si nosotros no representamos las bases, justamente la pregunta, ¿qué representa el presidente del partido actual? Si 15 es mucho más que 3 y la matemática es simple y sencilla. Para finalizar, diputada, futuro, en esa posible reunión entre ustedes, Ricardo Martinelli, el CD, la bancada mayoritaria del CD, ¿podría haber una alianza para el 2024? Si puede haber una alianza, ¿quién estaría a la cabeza? Mira, nosotros hoy visitamos al presidente de Realizando Metas. El viernes vamos a estar reuniéndonos con el presidente de Alianza, el exdiputado José Muñoz, y vamos a estar haciendo reuniones periódicamente porque realmente lo que nos interesa es generar las condiciones y los consensos necesarios para gobernar en el 2024. Eso lo vamos a definir más adelante. Gracias.